No, de esto de primero. Bueno. Pronombres sujetos. Pronombres objetos. ¿Cuál es la diferencia? Los pronombres sujetos son I, You, He, She, It. We, You, They. Los pronombres sujetos van Van ¿Dónde van? Antes de... Muy bien. Delante del verbo. Indican el sujeto. ¿Vale? ¿Quién realiza la acción? El estudio del inglés viene muy bien también para la lengua. Tiene que saber. Tiene sujeto, tiene predicado. Y el pronombre objeto va detrás. Indica quién recibe. Me, You, Him, Her, It, As, You, Them. ¿Vale? I love you. Una de las mejores formas de... Prendingle para mí es cantar. ¿Puedes mirar para adelante y ponerte a trabajar, por favor? Porque a todo el mundo le gusta cantar. ¿A quién no le gusta cantar? Bueno, no a quién le gusta cantar. ¿A quién no canta? ¿A quién no le gustaría salir a un escenario que le aplaudieran y le tiraran sujetadores y... ¿A quién? I es el sujeto. Love you. Este es el objeto. El objeto va detrás. Ahora, you love... Tú me quieres a mí. You love me. No, you love I. You love I no existe. Detrás se pone el objeto. ¿Qué pone debajo de I? I love you. You love me. As. Ni que decir tiene que tenéis que cuidar la pronunciación. Yo entiendo que mucha gente desde el principio... Que empieza a aprender inglés. Como no quiere aprender inglés, pues ni pronuncia ni nada. Y otra gente dice que le da vergüenza. Yo la vergüenza no me la creo. Es flojera. Ya está. Ojo mío, aprende yo ahora cómo se pronuncia. Entonces, cantando. Aprendes a pronunciar sin querer. Vamos, yo fui. Cuando fui a recoger a mi perra Adana, allí la mayoría de la gente son guiris. Y yo estaba hablando con ellos. Y cuando me fui, dije, ven, hasta luego. Entonces se dieron cuenta de que yo era español. Solo al final, una mujer estaba ahí y dijo, pero tú eres español. Y yo, digo, pues claro, yo soy de Estepona. Pero esos son, pues que canta, que habla, que escucha, que... Pero eso es un aprendizaje natural. No un aprendizaje obligado. Yo naturalmente me gusta el inglés. Escucho música en inglés, veo películas en inglés, los libros en inglés. Entonces sé inglés. Pero no, obligado. No, es que tienes que aprender inglés. ¿Por qué? La razón de aprender un idioma es clara y obvia. Aprender cómo piensan otras personas. Hay personas distintas que hablan otros idiomas. Y a través del idioma conoces otras costumbres y otras formas de vivir. Y te hacen más rico. No en dinero, sino en conocimiento. He lost you. Él te quiere. He lost you. Una canción de los Beatles, vamos a ponerla. He lost you. She lost you, yeah, yeah, yeah. Ni la sabéis, ni vais a aprenderla porque no escucháis los Beatles. Venga. Empieza. Ah, vale. ¿Ves? La vergüenza. She lost you, yeah, yeah, yeah. She lost you, yeah, yeah, yeah. With a love like that. You know you should be glad. We love it. Nos encanta. ¿Vale? They hate us. Nos odian. ¿José, he, 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 my? ¿Cómo? He, he. No. 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 ¿Qué ejercicio de esto? De en buenos a致. ¿De? No. No. ¿Qué ejercicio de esto?